Presenta 10 coches hoy acá y los 140 que tenemos en la empresa, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con los 140 coches que tenemos en la empresa, amigo? Solucionemos todo, lo solucionamos para todos los trabajadores también, papá. El Intendente Ramón Mestre presentó 10 nuevas unidades para la TAMSE en medio de fuertes cuestionamientos de algunos choferes que le reclaman que con eso no alcanza. Hay 150 coches tirados en la empresa y 10 van a solucionar, 10 van a cubrir 150 servicios. Sí, existe un Estado que se tiene que hacer cargo de una empresa que tiene déficit y que nosotros, más allá de la buena administración, hemos acortado los números y en donde las principales líneas están en manos de las empresas que prestan el servicio que no son del Estado, evidentemente que ese sistema no es funcional ni le sirve absolutamente a nadie, le sirve a algunos sectores. Los choferes además se oponen a la privatización de la empresa que desde la gestión municipal han ratificado. Cuando analizamos cómo ha ido deteriorándose todo el sistema a lo largo de los últimos años por malas decisiones, por no querer enfrentar con valentía e iniciar un proceso de las características que nosotros hemos iniciado, está claro que la gente lo sufre. Mestre insistió con un discurso centrado en el consenso con la administración nacional y provincial. Yo tengo buenas relaciones con los dos, lo que hago es dialogar y también pedirles que cumplan con lo que está firmado, con los recursos, con las obras y en definitiva esa es la buena relación institucional. Evidentemente que siempre van a existir diferencias entre los seres humanos, existen, pero nosotros tenemos la responsabilidad política y lo que tenemos que hacer es gobernar y dar soluciones. Por eso es que más allá de cualquier diferencia nos sentamos en la mesa para tratar de acordar y de resolver los problemas.